Hermes Ramírez, el iluminado de Latinoamérica. Aquí estoy nuevamente con todos y con cada uno de ustedes. Mi punto de contacto, más 1-786-961-5286. Mi canal de YouTube, Hermes Ramírez H. Entra, suscríbete, toca la campana, comparte el video con todos y con cada uno de tus amigos. Este 12 de septiembre no te puedes perder el evento de tipo espiritual conversando con los seres del más allá. Vamos a ver qué mensaje nos traen desde el cosmos, desde el universo, nuestros ancestros, nuestros cuadros guías a nivel espiritual. Vas a recibir un PDF, vas a tener una consulta, te va a llegar a través de tu correo. O sea, poco a poco la participación es mínima. Es un cupo limitado, es un cupo totalmente limitado. Así que es importante que si te vas a suscribir, hazlo desde ya. Porque cuando esté copado todo, tenemos que cerrar porque es un cupo limitado para ustedes. Y va a ser un evento muy especial. De verdad que sí va a ser un evento muy especial. Vamos ahora con los signos correspondientes al elemento agua. Tenemos a Cáncer, Scorpio y tenemos al signo de Pisces. Vamos contigo Cáncer. Para ti Cáncer, la emperatriz, el 7 de copas, el juicio y el 3 de bastos. El 44 es tu número de la suerte Cáncer. El color lila. A nivel espiritual te viene un cambio a ti. Y de la noche a la mañana comienzas a vivir experiencias inolvidables. Además, te vas a relacionar con personas que te van a ayudar a crecer, que te van a ayudar a evolucionar. Y sobre todo también vas a tener una buena relación con una persona que a nivel espiritual te va a cambiar la vida. El juicio. Tu sexto sentido comienza a elevarse. Comienzas a sentir cosas que nunca en tu vida habías sentido. No duermes bien, tienes una perturbación de noche, una perturbación de madrugada. En la parte de la salud, dice aquí oro. Esto tiene que ver con una preocupación, fiebre, algún proceso viral. Cuidado con gripes y fiebre. En la parte económica, veo felicidad en este momento en tus manos. Veo felicidad en ti en este momento. Porque yo no sé si es un dinero, es un golpe de suerte, es una riqueza económica, es un bienestar económico. Pero no tiene que ver con riqueza. En lo laboral, la gente puso en duda tu capacidad. Pero tú estás demostrando que tienes fortaleza, que tienes madurez, que tienes ganas, que tienes pasión. Y eso es importante. Recuerda que la grandeza de un país no es el oro, el petróleo, la parte de los minerales preciosos. No. Es la excelente formación de una persona. Es la capacidad de crecimiento de una persona. Es la grandeza de los seres humanos a nivel psicológico, a nivel educativo, a nivel profesional. O sea, la grandeza de un país está en su gente. Y tú eres parte de esa grandeza de tu país. Vemos que en la parte del amor, oro. Sientes que el amor está vivo en lo más profundo de tu alma, en lo más profundo de tu ser. Soltero, copa, cuidado con un documento que vayas a hacer, que te puede traer problemas, que vaya a ser un contrato leonino, un contrato problemático. Copa, cuidado usted vaya a ir a un lugar y vaya a tomar bebidas espumantes. Llegue derecho y salga torcido. O salga torcida. Copa, oro. Oro, gastas un dinero en una negociación, en una sociedad que va a ser favorable para ti. Oro, el amor, el amor florece, sentimientos que florecen. La emperatriz, basto, significa una sociedad que trae frutos, bienestar económico. El juicio, copa, préstale atención a tu sexto sentido. Préstale atención a tu cuadro guía espiritual. Tren 44, cáncer, el color lila. Vamos ahora con escorpio. Para nuestros amigos y amigas del signo de escorpio. Para ti, tienes la justicia, 5 de bastos. Tienes el 4 de oros. Y tienes el 7 de espadas. Deuda que tenga, deuda que paga. Compromiso que tiene, compromiso que salve. No deje nada a medias, no deje nada a la mitad, no deje compromisos ahí a la mitad. Vemos la carta de la justicia. Esto guarda relación con un proceso legal que usted vence. Sales de una situación legal que sobre todo es algo que te beneficia, algo que te trae bienestar, algo que te trae tranquilidad, algo que te trae armonía. Oro, usted no puede delegar, regalar su prosperidad, regalar su suerte, regalar su bienestar a personas que no, no agradecen, que no son agradecidos. Oro, espada. Veo que van a tener también la dicha de resolver una situación que a nivel de familia te preocupa. En la parte de la salud vas a ver la vida de una manera diferente. Quieres cuidarte, quieres hacer ejercicio, estás haciendo ejercicio, te cuidas tu salud. En la parte del amor, perdón, en la parte del dinero, tú estás ahorrando, estás guardando para el momento que necesitas o requieres un gasto. En la parte del trabajo, quieres asociarte con alguien, te asocias a una plataforma, te involucras en una plataforma. En el amor, la luna, estás emotivo, sentimental, pasional, estás envuelto en algo relacionado con el amor. Y usted soltero, soltera, no deje para después lo que tienes que hacer en el día de hoy. Yo te voy a dar un consejo a ti. Deja de quedarte en la cama echado, estar en tu cama sin hacer nada, esperando que algo llegue. No, sal de tu zona de confort y tienes que comenzar a hacer ese importante cambio en tu vida. Tú decides, el tiempo está pasando, no por lo de la pandemia. La pandemia va a durar muchos años. Ojalá los países que muy pronto van a comenzar a reabrir o van a hacer una reapertura de sus centros de comunicación para poder viajar, comunicarnos, visitar, salir, viajar, etcétera, entre todos. Así que, 39, el color blanco. En la parte del trabajo, te hacen una oferta de trabajo que no vas a despreciar. En el amor, en el amor aquí, estás susceptible de soltero. Te veo viajando, te veo viajando. Fíjate, oro y espada, reclamas tu derecho. Oro y el colgado. Te preocupa que otro a quien tú estás enseñando, no está captando la idea que tú le transmites. Y aquí hay personas que te están subestimando. Delante te abrazan y te quieren, pero por detrás te dan la estocada del toro. Están como el torero. Dice aquí que tú vas a arreglar un problema legal y sales en positivo. Un problema legal que sales en positivo. Veo aquí la luna, copas, hay como lágrimas, hay como una tristeza, pero nada grave. Basto, la justicia, firmas un contrato. Oro, espada, sales de un compromiso legal. Pero aquí veo, algo tiene que ver con un difunto. Recibes un mensaje del cielo por parte de un difunto o de una difunta. 39, el color blanco para los amigos y amigas del signo de Scorpio. Vamos contigo, Pisces. Para ti, Pisciano y Pisciano. Copas, el cuatro de copas, nueve de bastos, la carta de los enamorados, el ocho de espadas. Te está diciendo, no hay mal que por bien no venga. Y dice aquí, usted vino a cumplir una misión. Nosotros no estamos aquí por casualidad. Estamos por causalidad. Todo es por causa. Todo tiene una causa y efecto. Todo genera una causa, un efecto. Cuatro de copas, nueve de bastos. Algo a nivel espiritual va a cambiar tu vida. Tu familia va a poner en tus manos a la persona ideal para que encuentres el rumbo a tu felicidad. Los enamorados, espada. Tienes una percepción psíquica. Tienes un presentimiento que a nivel espiritual es importante para ti. Vemos en la parte de la salud, un dolor a nivel de estómago, el colon. En la parte económica, usted conversa con un abogado, con un juez y se enfrenta por una deuda, una demanda o un juicio. En la parte del trabajo, en hacerse una limpieza, una purificación del aula, una canalización energética. Y en el amor, usted hoy tiene intimidad con su pareja. O escriba lo que hay intimidad aquí. Esto habla de noche apasionada. O cama, cama de pasión, sentimientos a flor de piel. Soltero, no discuta con la persona adulta. No discuta con personas adultas. Cuidado, proteja y cuide a las personas que están desvalidas. Solteros, dice aquí. La estrella y la reina de espadas. ¿Quién te está involucrando en un problema legal? Recibes una ayuda religiosa. Te haces un baño de esoterio. Conoces a una persona de quien te enamoras. Espadas, copas. Dice, usted va a estar susceptible. Hay un mal agradecimiento. Algo pasa aquí con tu padre. Basto. La carta de los enamorados. Sientes que tienes muchas cosas que dar y recibir del amor. Sientes que tienes muchas cosas que dar y recibir del amor. Pisis 68, el color agua marina. Pisis 68, el color agua marina. Recordándote. Así que, mi punto de contacto para las consultas, las asesorías. Más 1-786-961-5286. Mi canal de YouTube, Hermes Ramírez H. Entra, suscríbete, toca la campana, comparte el video con tus amigos. Este 12 de septiembre. Este 12 de septiembre. Tienes una gran oportunidad de compartir una gran experiencia con nosotros. Un compartir, una videoconferencia, contacto, un conversando con tus seres, con nuestros seres del más allá. ¿Qué tan importante es? ¿Qué mensaje vas a recibir? ¿Qué gran alegría? ¿Qué mensaje te va a permitir tomar conciencia, valorar la vida? ¿Y qué mensaje traen esos ancestros para que tengas una vida con propósito? Tu PDF, tu consulta personal, tu ritual de la prosperidad, tu asesoría. Voy a enseñarte cómo tienes que hacer los números para las loterías. En fin, voy a darte todo el apoyo que tú te mereces. ¿Quieres participar? Estás a tiempo. Así que estás a tiempo. El número de teléfono es 1-786-961-5286. Así que, amigas y amigos, esta noche voy a tener un contacto con ustedes aquí en mi canal de YouTube. Prepárense para que activen la campana, activen la campana. Inviten a sus amigos, invítenos. Hermes Ramírez va a estar compartiendo con nosotros en el día de hoy y la vamos a pasar excelentemente bien, créanme. Así que, bendigo el bien. Muchas gracias. Hermes Ramírez, el iluminado de Latinoamérica.